La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Hora de su Juicio. Romanos capítulo 13 versículos 11 y 12 dicen Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada, el día casi ha llegado, desechemos las sobras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hace varios años en la revista National Geographic informó sobre algo muy interesante. En uno de los parques de Estados Unidos, parques naturales, grandes, ocurrió un incendio y fue de muchas proporciones a tal punto que se perdió fauna, la flora, en fin. Uno de los guardabosques, cuando ya había pasado todo el siniestro, estaba revisando allí las cenizas o por lo menos caminando en medio de ellas, cuando de repente, cerca de un árbol, allí vio un pequeño bulto. Al tocar ese bultito, algo extraordinario, sorprendió a este guardabosques. Tres aves salieron allí, estaban vivas. Esto llamó la atención más al guardabosques que se detuvo a ver qué había pasado. Parece que esa madre amorosa, muy consciente del desastre y de la muerte que venía, cobijó a sus tres criaturas y murió allí calcinada. Dios subida por sus hijitos, por sus polluelos, que más adelante fueron liberados. Es una historia, pero nos hace reflexionar que alguien dio su vida por nosotros. Alguien vino y prefirió morir por nosotros para que nosotros tuviésemos vida. Por eso es que el Señor anuncia, la hora de su juicio ha llegado. Sólo que ese juicio, en realidad, no debe ser para nosotros motivo de preocupación. ¿Por qué razón? Porque si estamos del lado de Cristo Jesús, el juicio para nosotros más bien es una bendición. Porque es el momento donde se declara realmente quién ha aceptado la justicia de Cristo Jesús, quién ha permitido en su corazón a Jesús como su Salvador personal para decir, como Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive ahora Cristo en mí. Y es el momento oportuno también para declarar quién no aceptó a Jesús como su Salvador y que reciba, por supuesto, su respectivo pago. Y en el caso de los justos, su respectiva recompensa. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Bueno, dos lecciones. La primera, la profecía de las dos mil trescientas tardes y mañanas o años, lo podemos resumir así. En primer lugar, las setenta semanas. Distribuidas así, siete semanas y sesenta y dos semanas o sesenta y nueve semanas de las setenta semanas. Luego, la última semana, la número setenta, dice así la palabra Señor. Y por último, esta última semana se divide prácticamente en dos secciones de tres años y medio cada una. Si partimos del año cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo, llegamos al año treinta y cuatro después de Cristo. Y luego sumamos los mil ochocientos diez, que faltarían para los dos mil trescientos años, llegamos al año mil ochocientos cuarenta y cuatro, en la línea del tiempo. En este año ha iniciado la hora de su juicio. Y por eso el mensaje de los tres ángeles debe proclamarse a todo el mundo. Es momento de estar a cuentas con Dios y proclamar el mensaje angelical. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.